buenos días amigos filomaníacos tenemos ahora un unboxing de lo que es una navaja de la marca crk te vale columbia river knike and tools en este caso se trata del modelo bombastic que vamos ahora mismo a enseñaros vale la navaja viene un poquito con lo que es la garantía envuelta en su plástico se trata de una navaja de una longitud total d de 20 con 2 vale un grosor de hoja de 3 con centímetros y una longitud de hoja de 8 con 4 el peso estaríamos hablando de 119 gramos vale el material de la hoja es el de la digamos serie blanca de crk te que es un cromo 8 con 13 de modo de radio o sea 8 cr 13 mv como lo suelen denominar vale el material del mango es plástico reforzado como voy a ver aquí vale el material sería plástico reforzado y como os digo es una navaja de un precio bastante digamos bajo que le da una buena relación calidad precio tiene lo que me gusta a mí el clip para engancharlo en el pantalón bastante alto de forma de que no se vea cuando la llevas cerrada tiene con el cierre línea roc vale cerramos al línea roc y como podéis ver el clip llevándolo en el pantalón pues no se vería apenas lo que es la navaja lo que más me gusta es eso la he comprado por el tema del de llevarlo encima con el clip y sobre todo también por la apertura fácil que tiene tanto de una mano con el flipper vale como al tener el doble afianzador en la hoja en la base de la hoja se puede ver abrir de forma como si fuera flipper o también en un momento dado si tenemos el pantalón podemos abrirlo vale como si fuera una apertura tipo emerson se engancha a lo que es esto en la parte del pantalón esto de aquí ya de enganchar estaríamos abriendo la hoja con lo cual combina esa doble apertura de combina esa doble apertura de flipper junto con un estilo emerson por eso creo que es una buena navaja pues para el día al día a día como os comentaba las cachas son desplásticos material plástico duro vale y la hoja 8 cr 13 mv fijáis estaríamos hablando de una hoja cerrada y lisa cerrada en su parte trasera y lisa en su parte delantera el sistema de apertura mediante flipper viene mejorado con lo que son los rodamientos y kbs que son los rodamientos que hacen que el flipper pues funcione de forma más más efectiva es una es un diseño de que no unión vale como podéis ver aquí diseño de con unión modelo bombastic y con lo que sería él el clip para el pantalón de forma bastante alta y como hemos comentado el doble sistema de apertura por flip tipo flipper y también tipo emerson con lo cual tenemos como dos sistemas de apertura con lo cual esa combinación de lo que es doble sistema de apertura el clip alto para que no se vea en el pantalón que llevas hay algo grande el tema de rodamientos y kbs hoja negra todo el conjunto hace que creo que sea una excepcional navaja para llevar en el bc que a pesar de tener un tamaño un poquito grande pues la relación calidad-precio estamos hablando de una navaja de no más de 50 euros con lo cual creo que estamos ante una buena opción flipper rodamientos y kbs y bueno y un acero que podría ser muy similar a un 44 40 hace un estilo y más o menos andaríamos en medio y nada chicos ahora mismo algunos planos de detalle planos de apertura para que veáis lo fácil que se abre con los rodamientos y kbs ya que tenemos el cinturón y 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